Mi compañía es especializada en cargo. El pasajero es una parte, ahora como 30, 35% de nuestra receita. Y sí, estamos pensando en carga, trabajamos allá, ya hacemos algunos vuelos allá. Y como nuestros aviones son de una tonelada o 13 metros cúbicos, estamos pensando así. Aparte de nuestro trabajo, empezar a hacer Puerto Alegre, Buenos Aires, Puerto Alegre, Punta. ¿Rivera-Montevedo también está pensado? ¿Porto Alegre-Rivera-Montevedo? Por la carga, no. Por pasajeros estamos hablando con Gol para saber si lo va a hacer. ¿De qué dependería esa conexión, Puerto Alegre-Rivera-Rivera-Montevedo? De Gol. Porque el programa es el programa de Capacity Purchase Agreement. Lo que se hace, Gol desarrolla el mercado y contrata a nosotros. ¿Para qué? Así que está, para ejecutar. Porque si tiene 15, 20 pesajeros o 30 ya, no lo va a meter un Boeing C-37 de 580 personas. Que lo va a hacer un chico y ahí estamos nosotros. Y hay mucha, mucha plaza. Ahí probablemente, Rivera-Montevedo, hay muchos vuelos de 10, allá 10 acá, así. Ah, no tiene 50, más tiene 10. Y ahí queremos estar. ¿Cuál es la expectativa de Chuflex con respecto a los vuelos a Rivera, a esta frontera? Yo creo que muy temprano vamos a tener 3, 4 vuelos al día. ¿Cuál es la expectativa de Chuflex con respecto a los vuelos a Rivera?